Canadá nuevamente en estado de shock. Cientos de tumbas anónimas fueron descubiertas cerca de otro antiguo internado para estudiantes indígenas manejado por la Iglesia Católica. Hasta ayer hallamos 751 tumbas sin nombre. No es una fosa común. El escalofriante hallazgo se da apenas un mes después de que se descubrieran los restos de 215 niños en un centro similar. Las investigaciones continúan en el lugar donde funcionaba el internado de Marieval, en la provincia central de Saskatchewan. El Papa necesita disculparse por lo que le sucedió a la Escuela Residencial Marieval, el impacto de los sobrevivientes y descendientes de la Primera Nación causas. El descubrimiento reabrió el debate sobre estas 139 instituciones donde unos 150.000 niños nativos, mestizos e inuit fueron enviados a la fuerza para ser integrados a la cultura dominante entre 1899 y 1997. El primer ministro, Justin Trudeau, calificó los hallazgos como un vergonzoso recordatorio del racismo sistémico, la discriminación y la injusticia que los pueblos indígenas han enfrentado y continúan enfrentando en Canadá.